Hola, hola, buenas noches, hola a todos, buenas noches. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente para comenzar estas nuevas transmisiones de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si le interesa el tema de hoy, puede compartir esta transmisión a su Facebook o a la página, bueno, a cualquier página para presentar a sus amigos, socios. Ok, vamos a comenzar estas transmisiones. Bueno, presentamos. Bueno, soy Sonia. Me llamo Oriana, somos proveedores de la empresa GK, trabajamos con asesores para celulares, bueno, no solamente fundas, sino también con cargadores, cables, audífonos, repuesto para celulares. Y claro, ya tenemos más de 15, 14 años de experiencias y podemos enviar para todos los países. Sí, el mercado principal de nuestra empresa es América Latina. Entonces, conocimos mucho, bastante el mercado allí y sabemos que productos son bastante populares y, bueno, sí, creo que diseñamos fundas o accesorios solo para el mercado latinoamérica porque tenemos bastante cliente allí. Y, bueno, el tema de hoy es funda de silicona o imitación de silicona que sea hecho de TBU con pintura mate, pero parecido a silicona. Sí. Sé que muchos clientes se confunden los silicon case porque ellos vean que en mercados hay muchos precios, muchas calidades también y no sabes cómo diferenciar un silicon case. Entonces, el tema de hoy es que vamos a explicar un poquito sobre la funda de silicona que es, ¿ok? El costo depende del grosor, de la calidad del material, de la pintura, etcétera, etcétera. Entonces, hoy presentamos un poquito para que conozcan más y sepa por qué tiene diferentes precios. Porque muchos clientes mía, mío, tuya, sí, que ya ha hecho varios años conmigo sobre el negocio de silicon case. Y ayer sí que preguntándome por qué tiene diferentes precios y por qué. Exacto. Muchos clientes se confunden. Sí. Y también tiene casi la misma calidad en su mercado, pero tiene más, el costo es más económico. Pero sí le dije que son de diferente material. Porque, por ejemplo, este, bueno, vamos a presentar primero esta funda que es este material nano silicona. Este, ya, para, en este mercado tenemos el mejor precio. Y este producto tenemos bastante porque son de 2 con 5 milímetros de material. Este nano silicona es bastante flexible. De 2.5 milímetros, ¿no? Sí. Y... Aunque, ¿estas son las más gruesas? Sí. Sí. El único, ¿no? El único que es algo. No, el... Tenemos 2 de... 2.5 milímetros, pero son de diferente material. Pero este es el único que sea... de material... de material. gruesa. Mira, tiene un tacto suave. Lo... lo estoy sintiendo. Y además, este... la tela que está adentro... es... es suave también, mira. Sí, tiene una tela... velocita. Que es muy... cómodo con el tacto. Aquí hay un... ¿cómo se dice? Un logo. No sé, bueno, si es... Recycle. No sé, ¿cómo se llama? Perdón. Pero aquí también podemos hacer con su logo personalizado, estampado aquí en esta parte. Y se ve que esta tela tiene el mismo color que la funda. Exacto. Nosotros pegamos la tela, eh... el mismo color de la parte trasera de la funda. Para que se vea más bonita, más elegante. Sí. Y en la parte exterior también se puede hacer... imprimir su propia marca. Ajá. En esta parte... o esta parte horizontal. Y no sé qué... no sé cómo... no se daña su logo con... así. Porque... Después... Darles un ejemplo. Por ejemplo, ahí está un logo de nosotros de GK. Puede ver... Puede mantener mucho tiempo. Exacto. Porque después de imprimir este logo aquí, vamos a pintar... Pintar... ¿cómo poner otra capa? Un brillo. Un brillo. Un brillo transparente. Sí. Bueno, no es... bueno, sí. No sé. Es algo brillo transparente. Para proteger el logo. Y no se cae tan fácil. Eso es. Y... bueno, esta funda presentamos bastante a nuestros clientes. ¿Para qué países se está vendiendo bastante ahorita? A Bolivia, a Argentina también. Y... bueno, México, Chile... Bueno, no conozco bastante porque... no... no tengo otros clientes de... de país. Como no tengo muchos clientes de otros países que... fuera de Bolivia o Argentina y México. También para México creo que sí... sí le está vendiendo bastante. Ok. Este es... puntas siliconas de 2.5 milímetros de gruesas. Este... es la más gruesa que tenemos ahorita. Y son bastante flexibles. Eh... realmente eso se puede poner su logo... tanto por la parte trasera... o por adentro... o por adentro... eh... de la tela. Y también estoy viendo que ellos tienes... eh... donde están las cámaras... tiene como... algo para proteger... una... protector de cámara. Se puede ver bien. Es muy vendidos... eh... estas fundas. Y el precio... eh... yo creo que no es la más cara, ¿no? No. Es como... está en... por el medio... de los precios. Este es una... eh... es uno... más vendido de la funda que tenemos ahorita. Porque también puede... eh... tiene buena protección de... para el celular. El porte cubre muy bien la pantalla. Uh-huh. Y... si cae el celular al suelo... eh... esta parte del porte toca primero al suelo... sino eh... el celular. Así que no... no daña fácilmente. Por ejemplo... si ponemos celular... se ve... muy elegante... las fundas. Lo tejer bien... la cámara... la parte de abajo... así se queda. Ok, amigo. Amigo Lin Yu... de Chile. Buenas noches. Y... bueno... Seguimos con otra. Si. Y es... eh... otro estilo del... del mismo... Son... dos... con cinco milímetros. Hola, Adolfo. ¿Cómo estás? Y este estilo es con... Buenas noches. ... con proyectos de... cámara. Pero es... pero esta... la materia de esta funda es de TBU... con pintura de silicona. No es... eh... la materia no es de silicona. Aunque este... con... los soltos con cinco milímetros. Pero... el tacto es diferente que este nano silicona. Es un poco más duro... y... si... no sé. Y especialmente... eh... especial de... de esta funda yo creo que es por el botón. Sí. Que tú puedes combinar... con cualquier color... por ejemplo... este... la funda son... de color liras... y... si tú quieres... puede poner... eh... los botones... colores rojo... azul... este... bueno... aquí... esta... la tiene como amarillo. O sea... o sea... cualquier color... la puede poner... la puede combinar usted mismo. Y... la tela... interi-rio también... este... el mismo color que la funda... Pero la tela... como es... una tela normal... no... 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 no tiene... no... no... no tiene... no es muy pelusa... algo así... sí... Pero si tiene buena grosor esta y la nano silicona son los dos que tiene grosor 2.0mm. 2.5. Sí. ¿Qué he dicho? 2.0mm. Estoy confundida. 2.5mm. Ok. Pero si tiene mejor grosor ¿Se puede poner logo en masaje? Todas. No. No. Ok. Se puede poner logo personalizado de tu tienda, de tu empresa o con cualquier información en la parte interior o exterior. También se puede hacer con diseños en las fundas. Porque, por ejemplo, en el mercado argentino, la mayoría de los clientes les gusta poner, como no les gusta mucho solo de color liso, también se puede poner diseños allí. Todas las fundas se pueden hacer diseños personalizados o elegir desde los diseños que tengamos. bien bonitos los diseños. Eso. Todos los diseños que usted les quiere poner en las fundas nosotros los podemos imprimir. Sí. Y la cantidad mínima, creo que no es tanto, es 50 piezas por modelo y color, también diseños. Pero cada color total hay que pedir 1000 piezas. Pero para un pedido total no es tanto porque puedes elegir como vender modelos en un pedido. O bueno, 10 modelos también y cada modelo 100 piezas por color, también se puede hacer así. Y si no te gustan estos colores, también podemos hacer con otros colores que le interese. Y también solo que tenemos diferentes cantidades mínimas. Ajá. Y bueno, este es otro tipo de silicones de 2.5 milímetros. Sí. Y esta funda también se puede hacer con pintura V que sea brillante. Ah, ok. La que son brillantinas. Sí. Aquí no tengo. No tengo una muestra. Pero es. Como se ve muy bien. Parecido, parecido a la funda que? Jelly. Sí. No sé si han escuchado. Que son un poquito brillantes. Este. Creo que se llama Jelly las fundas. Oka? Sí. Bueno, seguimos con otros. Saludos a todos. Son como, mira, son como unos 7 tipos de fundas de silicona que vamos a presentar hoy. Ocho. Espero que no se confunden. Sí. Sí. Bueno, hasta ahora solo hemos presentado dos tipos. Y ambas son de 2.5 milímetros. Que tienen mejor calidad o tacto. Son más gruesas. Sí. Pero claro, depende de los mercados. Porque hay países que les gusta más delgada y otros les gusta más gruesa. Entonces, ahí vas a tener una diferencia de precio. Porque a veces, hay muchos clientes que siempre nos preguntan que, o sea, que en el mercado hay una funda de iguales. O sea, claro, por las fotos, tal vez usted se puede ver iguales. ¿Verdad? Pero cuando tú le tocas, se sienten otras cosas. Por eso que siempre hay una diferencia de precios. Y también tiene que ver la pintura que está usando. Si es de primer clase o segunda clase. O las materiales que están, este. Las materiales también hay primer clase y segunda clase. Hay materiales usados que cuando tú le hueles, tienen un olor feo. Y en cambio, los silicones case que fabricamos, como usamos primero que hace materiales, no tienen ningún olor ni nada. Eso es muy importante. Son de diferentes tecnologías. Y como este, los botones, es diferentes. Y aquí tenemos otro estilo parecido que el anterior. Hola, Charly. Buenas noches. Amigos, si le interesa estas transmisiones, también se puede compartir, este, esta transmisión a su amigo. O si tiene algunos comentarios, también nos puede dejar su número de contacto. Sí. Y nuestra operadora de venta se va a contactar con usted. Bueno, por ejemplo, este, es parecido al delir que presentemos. Tiene protección de cámara. Este no tiene tera, ¿no? También se puede hacer, ah, este no, este no, perdón. Este ya no hacemos con tera porque, ¿por qué sabes por qué? Son, son más delgadas, estoy sintiendo. Sí. ¿De cuántos milímetros son estas? Este es dos milímetros. Dos milímetros. Dos milímetros. Dos cero cero. Ves, ahí tiene una diferencia por eso ya. Sí. Tiene diferentes colores del botón. Ajá. También tiene protección de cámara. Y, sí, aquí hay dos sacujeros para poner una, ¿cómo se llama? Una pulsera o no sé, puerta. Cinta. Pero esta funda, la parte interior no ponemos con una tera porque. Depende de los clientes. Sí. Porque hay clientes que nos fijen sin, sin la tela, sin la parte interiores. Y, sí, para, para tener una diferencia que este, que este, que tiene, ¿cómo se dice? No sé, un poco más cercano para otros clientes que no le interese en esta funda. ¿Es para iPhone 8 o no? Sí. Sí. Vamos a probar. Están bien bonitos. Tiene un tacto muy suave. Este también se puede, como, imprimir su marca interior en esta parte o exterior. En cualquier parte o deporte también, creo. Así queda. Sí. Así vas a quedar la funda. Puede cambiar otro color esta parte. A los botones. Puede poner cualquiera, o sea, combinar con cualquier color de botones que a usted le gusta. A mí me gusta más esta. Sí. Porque son como más suave, más precibles. Y más ligero. Sí. No pesa nada. Muy importante porque a veces hay clientes que, ¿cómo se dice? Que no le gusta la funda pesada porque el costo de envío se le eleva mucho, este, el precio. Y esta funda, justamente, es como liviana y puede ahorrar mucho el costo de envío. Sí. Tiene bastante diferencia en el frente. Jajaja. Buenas noches, amigo, todos. Hola. Soy Sam. Noemi. Lucia, ¿cómo estás? Si tiene cualquier duda, puede poner un mensaje aquí ahora mismo y ya vamos a contestarte. Ok. Seguimos con otro. La tercera. Este es dos milímetros con botones de color. Ajá. Si usted va a hacer pedidos, este, para que no se confunda. Puedes anotar ahora mismo en un papel y luego comunicar con nuestros operadores. ¿Cómo se llama esta funda? Dos milímetros con botones de colores. Y protección de cámara. Exacto. Y seguimos. Tercera y cuarta, estos. Ah, este. Este también es, sí. Este, dos milímetros con protección de cámara. Pero el botón no hay color. No, no, no. Estoy viendo que, mira, me parece como si fuera para iPhone 12. Si. Es red. A ver. Es ancha. Pero, esta funda como para otros modelos de Huawei, LG, Samsung, también es con corte en plano. Es así. La funda es así. Para otros modelos también están así. También con protección de cámara. Y la tela interior también es de velocita, muy suave. Pero es un poco más cercana. También se puede poner el logo del cliente, ¿no? Sí. Esta funda me parece bien ponerlo aquí, en corte, creo. ¿Qué te parece? O en la parte exterior. Ah, fuera. Me parece en la parte trasera mejor. La parte de abajo. Mmm. Depende de su gusto. Sí. Este es como que es más suave que la otra. ¿Cómo se llama esta funda? Por si acaso. Bueno. Tu pregunta es un poco complicado. Bueno. Esa es pregunta de los clientes. Me imagino. El nombre es un poco largo. Con. Dos. De 2.0. Sí. Con portes plano. Con portes en el carro. Con portes en el carro. Con portes en el carro. Y portes en el carro. Este. Bueno. Mira. Creo que tiene el mismo precio en la otra. Si no me equivoco. Y. Esta funda es para iPhone 11 Pro Max. Es. El borde es. Como. No es plano. Pero. Usa con esta funda. Ya se ve como si. iPhone 12. Ja ja. Ya tiene un celular nuevo. Muchos colores disponibles. Este color. Fusia rojo. Este azul. O. Este. ¿Cómo se llama? Zafiro. ¿Cómo se llama? No. No. Este es como que azul marino. Y. Si. Estos colores. Son muy populares. En. En el mercado. América Latina. Pero. Me parece. Otro. Los otros. Colores. Ah. El color. También. ¿Cómo estás? Buenas noches. Si. Tenemos para referencia. Xiaomi también. Ok. Para todo tipo de marca. iPhone. Samsung. Huawei. Motorola. También la tenemos. Todo. Ah. Cada estilo. Tenemos. Un costo diferente. Y. Una lista de modelo. Para elegir. Y. Ahora. La mayoría. Silicon case. Tenemos. Disponibles. Para. Tenemos todo. No. Hay que mandar fábrica. Sí. Y. Bueno. La mayoría. Ya. Disponibles. Para. Los modelos. Nuevos. Como serie. O. Los modelos. Que acaba. De salir. En. Este año. En. Y. Cuál es la cantidad mínima. De esa funda. Eh. Esta. Creo que. No me acuerdo. Bien. Perdón. Creo que. 50 por. Por. Por color. De. O. Cien. Diezas por. Por modelo. Todos son. 50 por color. Mira. La belleza. De esta funda. Y. Cual es. La otra. Y. Hay. Otro. Que. Este. Este. Con. La cámara. 3D. No. Si. Hay. Las. Las muestras. Que están aquí. Con. 3D. Cámara. Eh. Cuando. Enviamos. Como ya. En los pedidos. Ya no ponemos. 3D. Cámara. Porque. En. Algunos modelos. Motorola. O. O. No hay. Muchos espacios. Para poner. Y. Por eso. Que la quitamos. Donde dice. La cámara. Porque. Algunos clientes. Nos. Preguntan. Porque. En. Unos modelos. 3D. Cámara. Es grande. Y. En. Otros modelos. Son pequeños. Porque. Si. Para que. No. No. 2.5. Si. Con tela. Interior. Del mismo color. Y. Con protección. De cámara. La tela. También. Tiene. Muy buena calidad. Es. Muy suave. Esta parte. Se puede. Imprimir. Con su marca. La parte. Fuera. También. Se puede. O. Si. Te gusta. Eh. Hay una. Como. Imprimir. Con su. Logo. Aquí. Si. Su. Nombre. De la tienda. Abajo. De la. Parte. De cámara. Porque. La marca. Se puede. Imprimir. En. Cualquier. Cualquier. Lugar. De la. También. Se puede. Imprimir. Adentro. Si. La parte. Interior. No es. No es. No es. Con. Logo. Letras. Ingresos. Sino. Estampado. Porque. Una tela. Y. Si. Estampar. El. 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 nuevo y ayer acaba de llegar a nuestra oficina y también estoy usando esta funda ahora. Ok, esta viene con una cuerda de silicona también de materiales, son flexibles. Un anillo y metal. También, exacto, con un soporte de anillo. Usted vea que es mismos colores de las fundas, pero este no es material de silicona, sino material de metal. Esta funda es de, bueno, 2 milímetros, pero es de TBU, no es de silicona. Es de material TBU. Y con, aparte, ¿sabes cómo se hace esta funda? Este TBU en color blanco y pintar una capa de pintura de máster. Así se ve como silicona. Pero, ¿tiene el mismo tacto de silicona? Sí, porque la pintura es de buena calidad. Es parecido de silicona. Qué bien. Como el pie de PP o de nosotros. Y también tiene protección de cámara. Es un poco más alto que la cámara. Y bueno. El porte también, tampoco se ve que hay una línea fea. Porque la mayoría funda de TBU se ve que aquí hay una línea fea, aquí, y con un dato muy malo. Pero este, no. Cuando pase por la calle, puede llevar el celular así, para que no derrope y no se cae fácilmente. ¿En serio? ¿En serio? Creo que sí. Ok. Aquí hay un amigo que me está preguntando que, bueno, la cantidad mínima de nosotros son dos mil dólares, pero él tiene mil dólares para empezar. Sí se puede, amigo. Sí se puede. Sí se puede. Puede dejarnos su número de contacto y, claro, si quiere buscar Sonia, que le atienda Sonia directamente, tú puedes agregar el Facebook de Sonia. ¿Cómo es? Sonia GKC. GKC. El costo de envío a Bolivia, amigo. Este, bueno, el costo de envío, él depende del peso y el tamaño de las cajas. Y también ahorita, por el tema de pandemia, este, los envíos están, cómo se dice, aumentando todo el día, este, tiene diferentes precios. Y también depende del producto. Ok. Un lado, dos, está fundada, se ve, muchos colores disponibles, muy bonito. Este color me cuesta más. Como, no sé. Un color de carne, si fuera. Tiene cuenta, creo. ¿Cómo se llama esta funda, por si acaso? La ponemos. Dos milímetros. Fundas de TPU, dos milímetros. Con protección de cámara. Exacto. Con protección de cámara. Esporte en plano. Con soporte metálico. Con unas cuerdas. O unas cintas. Es tipo antiteslizante, creo que se llama. Ah, ok. No se cae fácilmente. Ok, vemos como otro tipo de cosas. Hola Lilia, bienvenida. Si tiene cualquier duda, puede dejar mensaje aquí ahora mismo. Lidia. Y la señora Lidia, ¿cómo estás? Ya, si le interesa hacer pedidos, puede dejar su contacto de WhatsApp para que nuestro operador dependa de ayuda, que te atiende luego, después de esta transmisión. Y también puede buscar. Buscar, ¿no? Directo. Eso es. ¿Cómo te llamas tú, por si acaso, si no te conoces? Sonia, ¿qué? Sonia. Sonia, ¿qué? No sé. El nombre de ella es Sonia. Sí. Ok. Y si le quiere contactar directo con Sonia, puede buscar Sonia GK Case. Y mi nombre es Diana Wu. Si quiere contactar conmigo o que te atiendo yo directamente, me busca por Facebook, Diana Wu. Ajá. Sí. Gracias. Ajá. Sí. Hasta ahora también estoy un poco confundido porque hay muchos tipos de diferentes, no, la mayoría es de TBU con pintura de máster o de silicona, que parece a la funda original de silicona de Iphone. Y sí, si no hay diferentes como diseños así, tampoco puedo distinguir bien. Este otro tipo de fundas. Esas fundas es flexible también. El único que yo estoy viendo es que se puede poner logos. Por ejemplo, esta la ponemos GK Case y por la parte de adentro también. Y son logos que no se caen, porque yo estoy raspando, ¿ves? Y no se cae el logo. Ajá. ¿Por qué no se cae? Porque después de terminar de pintar las pinturas de la parte trasera y poner logos, después de esos, ponemos como un brillo encima. Por eso que no se cae fácil. Y creo que para poner logos es gratis, ¿no? Sí, es gratis. Y la calidad mínima de esta funda es 300 piezas por modelo y 50 piezas por color. Por colores. Sí, sí. Y un pedido total, cada color, hay que ser mil piezas. Mil piezas en adelante. Pero esta canita no creo que es tanto, porque ya si pide varios modelos ya llega a mil piezas por color. Ok. Ok. Sí. Sí. Tiene buen... Se ve... Se... Se... Tiene un brazo. Sí. Suave. Diferente que otros estilos. Es un poco... Se ve un poquito más brillante porque es de diferente pintura. Este es de 2 milímetros sin la tela interior. El rojo se puede hacer con varios colores. Este en negro se hace con rojo en color plateado. Se ve bien. Se ve muy elegante. Y los otros ahí en negro, también se puede hacer con color rojo, azul, amarillo, o en blanco. Depende de su puesto. ¿Y la cantidad mínima de esta tipo de funda? Sí. Ya he dicho, Diana. Ah. Tres piezas por modelo y Simona piezas por color. Qué bien. Sí. Y se puede pedir sin empaque como solo con la bolsilla o con empaque de Bristol o con otros empaques que tenemos. Buenas noches, Sara. Hola. ¿Cómo estás, Hermel? Adrián. ¿A partir de cuántas unidades ponen logos o costo extras? Mmm. Tiene que llegar la cantidad mínima que nosotros vendemos y creo que para poner logos es gratis. Sí. De esta forma. Seguimos con otra. Mmm. A ver, a ver, a ver. El mismo estilo también con logo. Pero es de diferente grosor. Ah. Este es un. Más delgado, ¿no? Sí. Más ligero. Wow. Tiene muchas diferencias. Más delgado. Este es de 2 milímetros. Este sin la tela interior es de 1.3 milímetros. Y con la tela interior hay. De 1.5 creo. Sí. Y la, y esta hay una diferencia con la otra es porque se puede imprimir logos dentro de las telas. Sí. ¿Puede ver bien? Tiene la misma, el mismo diseño, solo con una tela interior. Y es flexible también. Y la parte de cámara es, es diferente. También es un poco más alto que, que la funda y la cámara. Bueno, para los que interesan en. Estas son más económicas, ¿verdad? Sí, claro. Y tú puedes ver, por ejemplo, la misma calidad, pero con diferentes precios y eso. Bueno, silicón case hay muchos tipos, muchas calidades, muchos precios y claro, nosotros creo que tenemos una funda de silicones similar a las originales, ¿no? Sí. También lo hacemos también, claro, son otros precios, otro costo. El costo es, es diferente por los materiales, por las pinturas, por la calidad de tela interior y por el grosor. Bueno, para mí no me interesa mucho esta funda que sea muy cercano porque se, como eh. Muy suave, no sé. Sí, no sé. Como si fuera gelatina, ¿sabes? No sé qué piensas y colocas aquí porque no es muy. Muy resta, algo así. Pero yo creo que hay gente que le gusta. No, no, no me acuerdo de qué país que los clientes le gusta delgado. Chile, como que me ha dicho. No, no lo recuerdo muy bien. Sí. O tengo un, también tengo un cliente que le gusta fundas siliconas delgado, que no tan gruesas. Sí. Sí, claro, porque si pone con a, con al mar en, con su celular no se pesa tanto. Y es muy ligero y lleva muy fácilmente. Y el costo de envío es aún más económico. Sí. Vamos a ver. Ajá. Bueno, para Bolivia, bueno, tenemos trato, FOP también y GSTAPIO también, depende. Depende cómo vamos a negociar en el momento, amigo. Este tipo de fundas podemos enviar por DHL, UBS, FedEx, por vía aérea o marítima. Y si depende de la cantidad, aconsejamos diferentes vías de envío. Exactamente. Seguimos con otro, con otro, este. Este también. Ajá. Este otro tipo que está vendiendo bien ahorita. Este es de materia TVU con pintura. ¿Ese de cuánto milímetros, la de gruesas? 1.8 milímetros. 1.8 milímetros. Un poquito más, un poquito más gruesa que la anterior. Ajá. Y la parte interior también sin la tela. Pero especialmente de este tipo de fundas, yo creo que es por el botón metalizar que tiene, ¿no? Eso es. Los botones, los botones son con pintura metalizada, de color prateado. Se ve como más elegante. Y como siempre, pues, las fundas son flexibles. Es un poco duro el tacto, aunque sea de TVU, pero el tacto es bastante duro. Es diferente que es de nano silicone. No es tan, no sé, el tacto es diferente. También por la pintura. Y bueno, sí, igual se puede hacer con su marca en cualquier parte. En la parte interior también. Y la cantidad mínima es cien piezas por modelo y cincuenta por color. Pero un pedido total hay que pedir mil piezas por cada color. Sí. Así puedes elegir diez o más de diez modelos para un pedido. Y podemos usar como un empaque bonito para las fundas o un empaque de pistol normal como... Bolsa transparente. Sí. Aquí no tenemos muchos colores disponibles, pero sí se puede hacer con otros colores. Exacto, amigo. Por vía aéreo sale más costosa. Aquí el amigo Guzmán está preguntando. Pero, este... Depende, depende de la cantidad que usted compra. Si está comprando gran cantidad, nosotros le recomendamos que lo envía por marítimos. Son más económicas los envíos. Porque tuyo es diferente que el mío. No veo los comentarios en mi celular. Porque su celular se dañó. Ajá. Aquí sí, aquí sí. Ok, seguimos con otra, Sonia. Ya. Ah, eh, otro. Este es de... ¿Qué es? La material es de TBU de grosor 1.5 milímetros, pero con la tela ya tiene 1.8 milímetros. Ahí está diferente. Sí. Este tenemos 80 colores disponibles ya en Stroke, pero igual necesitamos tiempo para prepararlos. Entonces, aunque tenemos en Stroke. Ajá. ¿Y cuánto tiempo para fabricar esa funda más o menos aproximadamente? Depende de los pedidos que tenemos en una cola. Normalmente necesita 15 días también. Mmm. Porque si, bueno, tenemos unos pedidos que solo piden color negro, azul o los colores normales. Que no se complica para fabricar y eso sale más rápido. Sí. Hay clientes que nos preguntan, mira, ¿por qué usted, por ejemplo, esta funda necesita 15 días, esta 10 días, que no sé qué más? Ok. La, eh, vamos a explicar. Porque depende del estilo de fundas y depende del pedido de ese estilo. Este, por ejemplo, si tiene un cliente que tiene pedido delante de usted, entonces tiene que esperar que fabrica, termina de fabricar de la mercadería de ellos y después fabrica los suyos. Por eso que siempre se tarda un poquito por eso. Sí. Y cada estilo tenemos una línea de producción. Cada funda es de diferentes líneas de producción. Y si, por ejemplo, esta funda ahora vendemos mucho, así como hay más obreros para trabajar en esta línea y el tiempo de entrega es más rápido que otro estilo. Sí. Eso es, porque tenemos diferentes tiempos de entrega. Oye, como que hoy es un poquito calor. Sí. Oye, ¿qué tal allá, amigos? Ahorita son las, vamos a ver las horas, creo que son las 9.42 de la mañana aquí en China. Una temperatura, me imagino que son de 28 grados porque siento calor ahorita. No hace sol, pero se ve que fallo o la tarde. Este tenemos 80 colores disponibles ya. Mucho. Pero estos colores también se puede hacer en otras fundas, otros estilos de silicone que es, la parte interior también tiene el mismo color de la funda, también se puede hacer con su marca propia o imprimir con diseños. Y si este es un poco más delicado para los que no les interese las fundas pesadas. Y este estilo tenemos diferentes empaques de porcía, de blister y de cristal. En el empaque también podemos hacer con su marca. Con su logo. Sí. Y la cantidad mínima, ¿recuerdas? 100 pesos por modelo de 50 por color. Por modelo de 50 por color. No es mucho este. Porque la materia ya tenemos en stock. Vemos cuál. El próximo. Hola, Javier. Buenas noches, amigo. Hola. ¿Diseño? Ah, ok. Con funda de diseños. Para que lo vea el diseño. Puede ser cualquier diseño que usted elige. Podemos imprimirlas. Sí. Y aparte de eso, ¿cómo se dice? Son con, son, o sea, no son diseños que le cubran toda la parte trasera. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí. Y la parte de, y esta parte es de nano silicona. ¿Tiene el mismo grueso? No. ¿Tiene el mismo grueso? No. No. Nano silicona siempre es en 2.5 milímetros. Mmm. Y más flexibles, más gruesos. Y el tacto es más, mucho más mejor. Y la tela interior es de perucita. No sé cómo. Tiene buen dato. Y se pega muy bien la tela interior. Y se ve que el porte cubre muy bien la pantalla del celular. Uh-huh. Bueno, aquí el amigo Javier está preguntando que si miro unidades, qué precios y cuáles son los procesos que tienes. Bueno, depende del estilo, Javier. Cualquier cosa nos puede dejar su número y, claro, nuestra operadora se va a contactar contigo. Y, bueno, aparte de fundas, también vendemos, este, cargadores, cables, audífonos, repuestos para celulares, bibliotemplados, todos relacionados con celulares. El costo depende del estilo. Cada uno tenemos diferentes precios. También hay que ver con o sin empaque. O si quieres con empaque hay que ver con cuál empaque tenemos. También tenemos muchos diseños de empaque y trabajamos con una fábrica de empaque que, 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 que ya trabajamos muchos años. Porque solo fabricamos fundas y los empaques también tenemos que repetir con otra fábrica. También en la funda o en el empaque también podemos hacer con cualquier diseño personalizado. Exactamente. Y, eh, este estilo de nano silicona con diseño se puede hacer. Ah, bueno, aquí tenemos, ah, muestras de tres portes y cuatro portes. Muchos clientes me preguntaban qué significa eso cuatro, cuatro portes o tres portes. Eso es de tres portes, abajo no. Es abierto. No cubre. Sí. Eso es cuatro portes. Pero ahora solo vendemos de cuatro portes en nano silicona. Este ya no vendemos porque muchos, a muchos clientes les interese este que cubre toda, todo el celular. O sea, lo que está vendiendo más ahorita son las de cuatro portes, ¿no? Sí. Exactamente. Y nano silicona con diseño es muy bonito y también se puede hacer con otros colores. Y este, este TVU con diseño, el tacto es diferente, no es tan suave. Es un poco más duro. Ah, ok. Gracias, Javier. Gracias. Eh, bueno, sí, Javier, este, estamos a la orden. Si quiere que nos atienda directas, puede agregar este, Facebook de Sonia, Sonia GK Case, o también puede contactar conmigo directos. Eh, mi nombre es Diana Wu. También, eh, aparece en Facebook Diana Wu. Gracias. Ok. Hola a todos. Por favor, comparte esta transmisión a su equipo si le interese o… Porque hay algunos clientes no, no llega a nuestra cantidad mínima. ¿Para ellos? Sí. Y para los que empiezan a hacer negocios de accesorios es un poco difícil trabajar directamente con nosotros o como importa que esté China. Puede como comunicar con su… con otros importadores que ya trabajaba para como presentarnos a ellos que le ayude con la importación. Eso también. Ajá. Hay mucha gente, por ejemplo, eh, no sabe… quiere comprarla a China, quiere hacer las importaciones, pero no sabe cómo y a veces piensa que es un proceso difícil, pero realmente es un proceso sencillo. Ok. Si… Si… La… Más importante es tener el dinero para invertir. Ja, ja, ja. Ese es único. Lo demás proceso es totalmente sencillo, amigo. Y pero si ya tiene… ya tiene varios años trabajaba en este sector de… la agenda de accesorios es mejor importar directamente desde China que tiene mejor precio y… bueno, tiene más… selecciones o… o más… puede elegir más… diferentes diseños o diferentes productos. También hacemos productos con su logo. Gracias, David. Gracias. Ya le vamos a contactar. Y… y a algunos clientes le preocupa bastante sobre la liberación de aduanas. De aduanas. Y creo que es mejor presente también a ellos ahora. Ajá. No, lo que pasa este… sobre las liberaciones de aduanas es que cada país son diferentes. Pero claro, como lo… en nuestro mercado se… más que todo es Latinoamérica, nosotros tenemos este… agente de aduanas conocidas o agente de cargo que te puede ayudar a liberar las cargas. Por eso que no hay que preocuparse por eso. Como… o sea, le vuelvo a repetir que la más importante es tener dinero para invertir. Lo demás… este… proceso, lo demás… lo demás… sencillo se puede solucionar. ¿Sí? Ok. Eh… gracias, Javier. Gracias. Javier, ¿de dónde eres? ¿Honduras? De Honduras. ¿Sí? Bueno, no sé si es el mismo Javier que conozco yo. David, David de México. Gracias, David. Ok. Ahora sí. Y los que presentamos es sin marca… como no es copia de las marcas. Porque… bueno, también hacemos con silicon que es con marca original. Ok. Este… Por ejemplo. Este fundas que vamos a presentar es una calidad similar a los originales. Ok. Uno a uno. Me llamo así. Bueno, para mí son copia, copia, pero es una calidad totalmente similar a los originales. Eh… muchas clientes nos preguntan si podemos poner globos de manzanas. Si… La podemos hacer. Ok. O con… Samsung Huawei. También. Samsung Huawei. Y usted puede ver que dentro de la tela son como… más pelusas. Y tienen un tacto originales, o sea, un tacto suave similar a los fundas originales. Este tipo de fundas son las más claras que tenemos. Sí. Y la mejor calidad de silicon que es. Es silicona líquida. Y esta muestra es de… es para iPhone 12. Que tiene porte plano. Pero en otros modelos no es así. Solo iPhone 12 es así. Eh… aquí un amigo Guzmán está preguntando si tenemos clientes de Colombia en la ciudad ajena. Sí. Yo creo que sí tenemos clientes. Eh… bueno, tenemos bastantes clientes de Colombia. Pero no recuerdo muy bien si en esta ciudad tenemos clientes o no. Tener más referencia, amigo. Bueno, mmm… por el Facebook usted puede conseguir nuestras referencias. Porque, como ya le he explicado anteriormente, que… bueno, nuestras compañías, GK, ya tenemos más de 15 años trabajando en este negocio. Y en Latinoamérica son muy conocidas. Sí. Nosotros tenemos oficina en México también. Sí, sí, amigo. Claro. Nos deja su número, ya… nuestra operadora se va a contactar contigo. Y la cantidad mínima de esta funda no es alta. Y ahora ya bajamos mucho el costo de esta funda. Porque tiene bastantes necesidades en el mercado. Y ya preparamos muchos surtidos en nuestra boteca. Y esta funda se puede hacer con la manzana. Y EMBA que también es igual que original con la marca. Buenas noches, Jason. Natalie. Buenas noches a todos. Bueno, en esta transmisión estamos presentando la diferencia de los silicones case que tenemos, explicando más o menos por qué en el mercado tiene una diferencia de precio y etcétera. O sea, claro, también depende de los materiales que está fabricando, la pintura que está pintando, también el grueso de las fundas. Entonces, eso también varía el precio. Y la calidad de la parte interior, como esta tela también influye mucho el costo. Esta tela tiene mejor calidad con un tacto bastante suave como… no sé… bastante suave. Es como si fuera la orina. Amigos, Javier le estoy preguntando que cuáles son las formas de pago. Ahorita estamos aceptando solamente transferencias bancarias, ¿no? Sí. Transferencias bancarias internacionales solamente por los momentos. Y tenemos cuentas legales en banco. Tenemos varios cuentas. ¿Valos cuentas legales? Sí. Nuestra empresa tenemos también varios nombres para el mercado chino y para el mercado exterior. Así que tenemos diferentes nombres y diferentes cuentas para que nos saca el depósito. GK o GGIT son nuestras empresas, el nombre de nuestras empresas. Tengo un cliente que me pregunta… estaba hablando con GK y por qué las cuentas es GGIT. Es la misma empresa. Sí. Tenemos varios cuentas legales para recibir pagos porque aquí en China no podemos recibir, como se dice, mucho dinero a un solo cuenta. Por eso es que tenemos varios nombres. Tanto como GK, GGIT o también hay una que… ¿cómo se llama? Smart Times. Smart Times, también la empresa nosotras para poder recibir dinero. Sí. No te preocupes, no somos estafadores. Ok. Sí. Seguimos con otras. Bueno, el último, claro. El último. Este. Es con… Bueno, ya estamos casi al final, Sonia. Sí. Ya estamos casi al final de estas transmisiones. Por eso, si tienen algunas dudas, amigos, porfa, nos deja sus números y ya lo vamos a contactar. Eh… Javier está preguntando que si aceptamos… No, amigo. No aceptamos el… ¿cómo se pronuncia eso? P-Bell. Ajá. No, no aceptamos. Porque… Solamente transferencias. Eh… Algunos proveedores aceptan pago por paper, por… por Western Union y eso es una manera difícil para nosotros ahora en el mercado chino. Sí. Y… Sí. Cada año hay un límite para recibir dinero. Exacto. En estos dos días. Y… Para que sea legal, eh… Las empresas grandes solo ofrecen cuenta bancaria. O sea legal con el nombre de empresa para recibir estos depósitos. Ok. Vamos a ver este tipo de funda. Este es de TP1. Sí. Sí. Yo… Yo… Bueno, yo le digo funda de cesta. Cesta… No sé… Que tiene huequito y esto. Ajá. Eh… También los colores de botones en combinadas. Este es de TP1 muy cercano. Creo que dos… Dos milímetros de… Y tiene botones de diferentes colores. Protección de cámara. Ajá. Lo malo de la materia de TP1 es… Ah… No mantiene muy bien la materia… O… O la forma de la funda. La parte… Ya… Eso… ¿Cómo se llama? Segunda. Ajá. Sí. Sí. Pero… Sí tiene muchos agujeros para… Respirar este… No sé. Ajá. 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 Bueno. No sé si a usted le gusta o no. No sé. No sé. Ve muy bien así sin el celular, pero… ¿Cómo estás, amiga… Linda? No. No. Así está muy bien. Solamente transferencia bancaria, amiga. Sí. Es bonita esa funda. Ajá. La parte de cámara es… Un… 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 Un poco más alto que la parte de cámara… De la cámara… Así puede proteger mi deporte, cubre hasta la pantalla. Puede cambiar el color de los botones. Aquí se ve que tenemos varios colores ya disponibles. Si empiezas por modelo y si muena por color, puede elegir cualquier color que le interese. Y eso es. Bueno, ya estamos casi al final de estas remisiones. Gracias por estar con nosotras dos. Mi nombre es Diana Wu y ella es Sonia. Claro, si quiere comprar con nosotras directamente, nos puede agregar el Facebook. Sonia GK Case o Diana Wu. Gracias. Ya, ok. No, gracias a usted, amiga. Ya casi al final. Pero repetimos de nuevo los que son bastante populares. Tenemos siete estilos son populares. Siete estilos de Silicon Case. El primero es 2.5 milímetros de material naro silicona. De cuatro portes. Es muy flexible. La segunda es. Y otro 2.5 milímetros igual. Es así, pero es de TVU. Con botones. Sí, botones de diferente color. Y protección de cámara. Y todos los modelos son con protección de cámara. Y también tela interior del mismo color. Y otro. Parecido, pero es de, a ver, 2 milímetros. Con botones de color, protección de cámara, sin la tela. Sin tela. Hola, Luis. Hola. Y otro de 2 milímetros. Con porte plano, protección de cámara y tela del mismo color. Y todos los modelos son con protección de cámara. Y todos los modelos son con porte en plano. Ajá. Y eso. Esta es la que me gusta más. Sí. De 2 milímetros igual. Con porte en plano, protección de cámara y anillo. Anillo metálico. Con sus cintas. Con silicona. Este de 2 milímetros. Con logo o sin logo. Y sin tela, pero cita interior. Este 2 milímetros. Este. Este es de uno. La materia es de unos. 1.3 milímetros. Y con la tela es 1.5 milímetros. Con marca. Y la parte interior también. Tampoco. También se puede hacer sin la marca. Exactamente. Y la parte de cámara es así. Después viene con la de diseño, ¿no? Bueno, sí. Nano circones se puede hacer con diseño. Y el TBU. Y otro es este de 1.5 milímetros. Y con la tela llega a 1.8 milímetros. También es de TBU con pintura de V. O mate. Mate, mate. V no es este. V es brillante. Brillante. Y el porte cubre hasta parte, pero es un poco cercano. Este tenemos 80 colores disponibles ya. Y el tiempo de entrega es muy rápido. La cantidad mínima es 5 piezas por modelo y color. El último es este, lo que estábamos presentando aquí. ¿Cierto? Sí. El que viene con huequito. El que yo le hice funda de cesta. Esos son todos de hoy. No, y este. Ah, y este es el tipo original. Más parecido al original. Ok. Esos son todos. Gracias por estar con nosotras. Y nos vemos en semana que viene. A nosotros dos, sí. A nosotras dos, sí. Pero esta semana hay otras dos transmisiones. Este, mi compañera Karina, que está en México. Y otro compañero, se llama Armando, que está en Venezuela, en su casa ahora. Y, bueno, sí. Gracias. Que tengan un feliz noche. Adiós. 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 Gracias.